Marcos, ¿pero qué haces aquí? ¿No se suponía que deberías estar en un seminario médico en México? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, lo cancelé. Es que anoche tenía pesadillas y estuve pensando mucho en Lorena. ¿Las cosas están mal entre ustedes? No, 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 para nada. Yo creo que la relación está mejor que nunca. Pero, no sé, lo estuve pensando y creo que, bueno, ya es momento de que le proponga matrimonio. ¿Matrimonio? Ya llevamos casi ocho años de relación y, bueno, creo que ya es momento, ¿no? No lo había hecho antes por el trabajo y las responsabilidades, pero, pero, no sé, yo creo que ya Lorena se merece un futuro mucho mejor a mi lado. ¿A ti qué te parece? No, claro. Los dos hacen bonita pareja. Sí, y además de eso voy a aprovechar hoy que está de cumpleaños para darle la noticia. ¿Qué te parece? ¿Cómo me ves? Estoy presentable. Bueno, yo creo que te verías mejor sin la bata y si te acomodaras un poquito el cabello. Sí, 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 sin la bata. Ah, sí, está mejor. Nada. Y, y no se te olvide comprarle, no sé, unas flores, unos chocolates. ¿No me vas a desear suerte? Claro que sí. Mucha suerte. Gracias. Gracias. ¿Qué te pasa? Ay, Sandra. Estoy que me muero. Marcos le va a pedir a su novia que se case con él. Lo siento por ti, amiga, pero tuviste todo el tiempo para conquistarlo y no lo hiciste. Marcos se va a casar. Lo perdí. Lo perdí para siempre. ¡Voy! Marcos. ¿Qué, no te fuiste al seminario? No, no. Lo pospuse. Porque, bueno, yo creo que debemos hablar, Lorena. ¿Hablar? ¿Hablar? ¿Hablar de qué? Puedo pasar. Vas, es, es algo importante. Es que, tengo mucha prisa, mi amor, voy de salida. Ya, bueno, pero te, te juro que, que no va a tomar mucho tiempo. Mira, esto es para ti. Son unos chocolatines, es un presente por tu cumpleaños. y, y estas flores son para que veas lo, lo mucho que te quiero. ¿Y esto? Marcos, déjame te explico, yo... Para la mujer, para la mujer más hermosa. que colma mi vida de felicidad. Con su pasión y ternura, feliz cumpleaños. Lo siento, Marcos. Intenté, intenté encontrar la manera de decírtelo para no herirte. Hay otro hombre en mi vida. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme algo así? Todo entre nosotros ha cambiado y... me di cuenta de que somos muy distintos. Después de ocho años de relación, tú me vas a decir que, que somos distinto. Tu mundo es tu hospital, tus pacientes, tus investigaciones. nunca salías conmigo y... me cansé de la rutina. Además, nunca me expresabas tus sentimientos y siempre fuiste muy indiferente conmigo. Pero yo te quería, Lorena. Y ahora tú me vas a salir con todo este tipo de... de cosas superficiales. Tú sabes que yo no soy superficial. Pero hacen falta esta clase de detalles en una relación y eso tú nunca lo entendiste. Yo pensé que tú me amabas. No te imaginas cuánto te amaba. Pero... con el paso de los años se fue muriendo el amor. Fue cambiando mi sentimiento por ti. Y hace un año... Hace un año conocí a esta persona que... que me hizo ver la vida diferente, que... que me hizo sentirme mujer, que me hizo sentir viva, ¿entiendes? y... y yo no quería lastimarte. Por eso fue... por eso fue que no te dije la verdad. Pues no pienses que... que yo te voy a dar las gracias por eso. Eso... eso es todo lo que me vas a decir. Al menos ódiame o... o grítame, insúltame, pero no te quedes ahí sentado, Marcos. Hasta para terminar la relación tienes que ser tan indiferente conmigo. ¡Imbécil! ¡Imbécil! Tengo aquí a pedirte matrimonio y tú me estás montando los cuernos con otro tipo. ¡No! ¡Imbécil! ¡Eso es lo que soy, un imbécil! Buenas tardes. Así fue como la enamoraste, ¿no? ¡Con regalos y flores! ¡No! Hospital Central Emergencia. Un momento, por favor. Es para ti, es una tal Lorena. ¿Hola? Camila, hola, soy Lorena. Marcos acaba de ir de aquí y ya está muy mal. ¿Qué? No, pero no entiendo. Marcos iba a proponerte matrimonio. ¿Qué pasó? Es que le dije algo horrible. Le confesé que está saliendo con otra persona ahí. Ay, Camila, tú eres su mejor amiga. Por favor, ayúdalo. Es que estará al pendiente, ¿no? Ay, pobrecito. Debe de estar deshecho. Bueno, yo veo qué hago para ayudarlo. Adiós. ¿Es lo que me estoy imaginando? ¿Sí? Lorena terminó con Marcos justo hoy. Tengo que localizarlo. Ay, apagó el teléfono. Ay, que no se le vaya a ocurrir a hacer una locura. Déjalo tranquilo. Tal vez necesite estar solo. Escúchame bien. Lo que tienes que hacer es lanzarte con todo a conquistar al doctor. No, mujer. Él nunca se va a fijar en mí. Para Marcos solamente soy su asistente, su mejor amiga. Por algo se empieza. Aunque para serte sincera, yo no sé qué le ves. Se viste horrible. Tiene una apariencia muy descuidada. Tal vez, pero... es dulce, sincero. Es un médico muy capaz. Y... a mí me parece tan tierno. La verdad que es cierto lo que dicen que el amor es ciego, ¿no? Marta. Necesito que vuelvas a poner ese aviso en el periódico. No me gustó el personal que se presentó. Necesito enfermeras y doctores de muy alto nivel. Tú sabes que mi servicio de ambulancia aérea es para gente muy importante. Sí, perfecto. Bueno, bueno, está bien. Entonces, yo te encargo eso. Sí. Ay, diablos. Oye, voy tarde para el... para el aeropuerto. Sí. Ok. ¡No, no, no! ¡Mi espalda! Tranquilo, tranquilo, no se mueva, no se mueva, por favor. No se mueva, no se mueva, no se mueva. No me dejes morir. No, no se preocupe, no lo vamos a dejar morir. Sandra, por favor, sí, si eres tan amable, busque ahí, no sé, algún teléfono para comunicarte con algún familiar y que se apersonen acá a la clínica, por favor, ¿sí? Sí, doctor. Vamos, ven, ayúdame. Hiciste muy buen trabajo. Le salvaste la vida a ese hombre. Sí, la verdad que estaba, estaba muy nervioso. Casi no pude ni, ni controlarme. Me imagino que es por lo de Lorena, ¿verdad? Lorena para mí era el centro de mi vida y... Bueno, no sé qué voy a hacer ahora que no está. Primero, pues, me dice que no me quiere y luego me entero que... que tenía una relación con un hombre desde hace más de un año. Me imagino cómo debes de sentirte. Pero no te derrumbes, Marcos. Mira, puedes sumergirte en tu trabajo y... yo creo que esa es la mejor terapia para que salgas adelante. Eso es lo que voy a hacer para sacármela de la cabeza. Y yo te juro que... que voy a hacer todo lo posible para... para encontrar una mujer que de verdad me quiera, Camila. Claro que sí. Estoy segura que la encontrarás. Tú eres especial. Yo no sé qué... qué habría sido de mi vida si... si tú no hubieras estado a mi lado para... para ayudarme con todas esas crisis. Sabes, estuve pensando y... y creo que he sido un egoísta contigo. Después de lo que me pasó con Lorena, estuve pensando mucho y... y creo que tengo que estar un poco más pendiente de... de lo que siente la gente. ¿Te parece? Y, en mi caso, ¿por qué lo piensas? Bueno, porque... no sé, yo creo que tú te has vuelto imprescindible para el consultorio y... y una... una mujer con... con tu perfil, yo creo que... que no debería ser asistente mía, sino más bien jefa de enfermeras, ¿no? Es eso. Sí. Así es. Y, ¿sabes? Yo creo que tú deberías... no sé, quizás buscar... una mejor opción en otro hospital. creo que eso sería lo mejor para tu futuro. Y bien, ¿cómo te sientes? De maravilla, doctor. Fue horrible el choque este mañana. Ya. Bueno, fue mi culpa y me da mucha pena lo de los daños, pero... No te preocupes por eso. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, que... ahorita lo que necesitas es el reposo. Pero tú me salvaste la vida. De alguna forma tengo que regresar al favor. Te lo dije, no te preocupes. Mira, yo soy médico y esa es mi obligación. Ahora que lo pienso, si hay algo que puedo hacer. Mira, yo soy dueño de un servicio de ambulancia aérea en Estados Unidos. Te podría contratar, podrías ganar muchísimo dinero. Te lo agradezco, Alfonso. De verdad. Pero yo estoy muy bien acá en el hospital. Si de verdad quieres hacer algo por mí, yo creo que, bueno, le puedes hacer el ofrecimiento a Camila. Doctor. Sí, mira, Camila es una excelente profesional y además de eso, habla inglés. Yo creo que ella, pues, te iría muy bien en tu equipo médico. Bueno, pues entonces, traeme tu hoja de vida, tus papeles, incluyendo tu pasaporte y vemos qué podemos hacer. Sí, señor. Con permiso. Ya llegó el familiar del paciente, lo hago seguir. Eh, sí, Sandra, gracias. No te preocupes. De nada. Lorena. ¿Y qué haces tú aquí? No me digas que... que tú eres familiar de Alfonso. No. Bueno, sí. Alfonso es mi novio. Lorena, pero yo no entiendo. ¿Y el tipo que fue llevarte las flores a tu casa cuando yo te fui a visitar? Es un empleado de Alfonso. ¿Ustedes se conocen? Sí. Sí, es que... Marcos es un amigo. ¿Un amigo? Bueno, ¿y por qué yo nunca lo había conocido? Sí, yo me hago la misma pregunta. Al parecer, Lorena tiene una manera muy particular de... de manejar sus relaciones. Yo recién me estoy enterando que... que tiene un nuevo novio. Doctor, así el que debería hacer las reclamaciones soy yo. Yo... yo lo siento mucho, pero... lamento ser un entrometido en este momento. Permiso. Lorena, tú me debes una explicación ¿qué está pasando? Te estaba buscando por todo el hospital. Me acabo de enterar de que Lorena vino a ver a tu paciente. No entiendo nada. Camila, que el destino sigue empeñado en burlarse de mí. Resulta ser que el tipo al que yo le salvé la vida es nada más y nada menos que el nuevo novio de Lorena. ¿Qué? No, pero es que eso no puede ser. Sí, fue una situación bien incómoda. y como eso a Lorena no le había comentado nada de que ella y yo teníamos una relación. ¿Y qué pasó entre ustedes cuando se dieron cuenta? Nada, ella me hizo pasar por un amigo para no tener que darle explicaciones a Alfonso. Yo no entiendo que él y a Lorena ese tipo para cambiarme por él. Ella dice que soy aburrido, que no voy a fiestas. ¿Tú qué piensas? Camila, si yo fuera tu pareja, tú también me cambiarías por ser aburrido. Bueno, yo la verdad creo que... Perdón, doctor, el señor Alfonso me mandó a llamarle y tiene algo muy importante que hablar con usted. Quiero disculparme, doctor. Ya Lorena me explicó todo y me lo ha contado todo. Ya, qué bien que te haya contado todo. Sí, me explicó que ustedes habían sido novios antes de que ella y yo nos conociéramos y que... es bueno que así todavía te afectaba el hecho de haberla perdido. Qué bien, eso te contó. Mira, disculpa, Alfonso, pero yo creo que esta conversación no tiene ningún sentido. Mira, tú me salvaste la vida y me caes muy bien y espero que esta coincidencia nos permita conocernos más y ser amigos. Yo lo siento mucho, Alfonso, pero esta coincidencia, como tú la llamas, para mí no tiene importancia y yo lo siento mucho, pero creo que va a ser muy difícil que seamos amigos. Con permiso. Lorena, Lorena, espérate. Marcos, Marcos, escúchame, por favor, lo siento, pero es que tienes que entender que yo no podía decirle a Alfonso que todavía tenía algo que ver contigo cuando ya me había involucrado con él. Lorena, yo nunca me imaginé que fueras capaz de engañarme, de mentir. No me juzgues mal, por favor, lo siento. Pero es que no me sentí capaz de ser sincera contigo, ni honesta, así como no me siento capaz de serlo con Alfonso. Por favor, entiéndeme, no quiero hacerle daño. ¿Y ya qué importa si te entiendo o no? Eso no cambia las cosas. Las cosas habrían cambiado si tú hubieras sido diferente. Pues así soy, Lorena. La verdad, debiste haberme aceptado así y lástima que te diste cuenta tan tarde que estabas al lado del hombre equivocado. Yo lo encuentro perfectamente bien, así que no hay necesidad de que regrese a hacerse chequeos. Yo entiendo que quieras mantener la distancia conmigo porque está de por medio mi relación con Lorena, pero al menos acepta que te invite unas cervezas. No, se lo agradezco mucho, pero no veo. Y además, mañana tengo que estar temprano acá en el hospital. Ahora entiendo que es cierto lo que decía Lorena. Te dejó porque se aburrió de tu forma aburrida de ver la vida. Eso dijo Lorena. Sandra, yo tengo algún paciente para esta tarde. No, doctor, no tiene más citas. Perfecto, yo le acepto la invitación. Perfecto. Estoy rendida. Eso de sacar tantos documentos para el trabajo que me propuso Alfonso es agotador. No te quejes tanto, deberías estar feliz por la suerte que tienes. Ay, Sandra, yo no sé si es buena suerte. Mira, ya hace casi un mes que Marcos terminó con Lorena y todavía no se ha dado cuenta de lo que siento por él. Por eso fue el que me decidí aceptar el trabajo que me propuso Alfonso en su empresa de Estados Unidos. Me da pesar, Camila. A mí me habría encantado verlos a ustedes dos juntos. Hospital Central, urgencias. Hola, Camila, buenas tardes. Disculpa que te moleste, pero es que Alfonso, Alfonso fue a una cita de control al hospital y no ha llegado. Quería ver si no estaba por allá. Bueno, espera, acabo de llegar. ¿Alfonso vino a su cita? Sí, claro, salió con el doctor. Como cosa rara, aceptó tomar unas cervezas. Lorena, Alfonso y Marcos están juntos y por extraño que parezca, se fueron a beber. No, eso no puede ser cierto. No pueden estar juntos. ¿Qué tal si, ¿qué tal si terminan peleando? Ay, Lorena, ¿no crees que estás exagerando? No, claro que no. Yo conozco a Marcos y sé que está muy dolido por lo que pasó. Además, Marcos no sabe beber, Camila. Tengo miedo de que termine en una tragedia. Por favor, ayúdame a localizarlo, ¿sí? Hola, ¿por qué tardamos por lo tanto? Pasen. Alfonso, ¿me puedes decir qué significa esto? Nada, nada más le estoy enseñando a Marcos lo que es divertirse. Y a lo grande, a lo grande. Pasen, 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 estén en su casa. Pasen, pasen, pasen. Uy, pasen. Adelante. Bueno, estos son unos amigos que nos conseguimos en el bar y los invitamos para que se hiciera grupo. Lore, Lore, ven acá, ven acá. quiero que sepas que conocí a Alfonso y me parece un tipo súper, 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 ¿eh? Así me había quitado hasta la novia. Yo creo que es mejor que nos vayamos hoy. Ay, no, 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 nada de eso, mira. Vamos a bailar, vamos. Bueno, entonces, ¿quieres bailar contigo? Lore, vamos a bailar. No, ni lo intentes. No pienso hacer el ridículo. Lore, por favor. Ven, 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 no salgas a la guapita, ven, ven. Marco. No, ven, que yo también, ven, ya estoy aprendiendo bailar. ¡Torpe! No intentes algo de lo que no eres capaz. Vámonos, Alfonso. Vámonos, que si no te vienes conmigo ahorita, no te dejo entrar a la casa. La fiesta se acabó. ¿Se pueden ir, por favor? ¿Estás bien? No, Camila, no, no, no estoy bien. Quiero, quiero cambiar, quiero, quiero ser otro, ¿me entiendes? Quiero ser otro, quiero cambiar mi vida. ¿Piensas que la vas a reconquistar si cambias? Camila, ¿y qué hay de malo en que yo quiera corregir mis errores? Sí, quiero, quiero recuperarla. Camila, tú, tú me puedes ayudar. Sí, sí, porque tú eres una mujer que ha vivido mucho. Camila, por favor, ayúdame. Yo no te puedo garantizar que vuelvas con ella, pero yo te quiero ver feliz. Tú tomaste tu decisión y ahora me pides perdón. Decisiones que cambian la vida, decisiones la tuya y la mía. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Paso y mira cómo da mil vueltas tu vida, tu vida y la mía. Cuando me miras te creí ver un lucero. Después de amarte eres mi deseo. Siempre hay que decir hay que ser sincero. ¡Papi! Eres tú lo que quiero. Decisiones, 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 Vamos, Marcos. Apúrate que me muero de la curiosidad. Ya, ya voy. Un poco de paciencia. No me vas a decir nada. Es que... te ves muy guapo. Tú también te ves, te ves preciosa. Y la verdad que... que nunca te había visto así. Estás... estás hermosa. Gracias por el piropo. Pero aquí lo importante es que tú vas a sorprender a Lorena cuando te vea. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya no quiero sorprenderla. Sí, ya no me interesa. ¿No estás hablando en serio? Sí, estoy hablando en serio. Es más, estoy arrepentido de haberlos invitado a comer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque me encantaría irme contigo a bailar toda la noche en una discoteca. Camila, han sido maravillosos este tiempo que he compartido contigo. Y, bueno, he aprendido cosas que ni siquiera yo me imaginaba que era capaz de hacer. Y lo más importante es que... te he conocido a... a la otra Camila. llegaron. a la otra Camila. Ajá. Voy. Adelante. Están en su casa. Marcos, pero... Adelante. Pero qué cambiado estás. Y la decoración de la casa. Todo es diferente. Bueno, ya creo que era hora de hacer algunos arreglos en... en mi vida. Y se me hace que tú eres la responsable de eso. Confiéseme en una cosa. Seguro es que no hay un rollo entre ustedes dos porque... pues así como se vende radiante, debe ser por algo, ¿no? No. No. No, para nada. Salud. Salud. Por el futuro. Oye, amigo. Me cuesta trabajo pensar que entre tú y tu asistente no hay nada. Es una mujer guapísima. Sí, así es. Es muy linda, pero no, no, para nada. Solo... solo somos amigos. Eso es todo. Aunque no te puedo negar que... que últimamente sí hemos compartido algunas cosas y... Pues apresúrate a conquistarla porque pronto me la voy a llevar a los Estados Unidos. ¿Y eso? Ya le dieron su visa de trabajo para trabajar en mi empresa. A propósito, no le he avisado. Se va a poner feliz. Ya. Sí. Te felicito. Sinceramente te felicito, Cami. Tú lograste hacer en Marcos lo que... lo que yo nunca logré, lo cambiaste. Ay, no me vas a decir ahora que estás arrepentida de haberlo dejado. No. No, pero... a veces sí lo extraño. Estuvimos juntos ocho años y... mal que vienes a cuenta, ¿no? Lore, estuviste un año con los dos como para saber con quién querías estar, si con Marcos o con Alfonso. Eso es cierto. Bueno, bueno, pero no me acuerdes de eso porque tú sabes que no fue fácil mantener una relación con los dos al mismo tiempo. Un momento, Lorena. me mentiste. Fuiste mi novia y se guías con Marcos. Te juro que no es cierto. Déjame explicártelo, no es lo que estás pensando. ¿Qué clase de mujer eres? Te portaste como una cualquiera. No le hables así. Tú deja de defenderla. ¿Qué no te das cuenta de que nos utilizó a los dos? ¿No ves que somos unos cornudos? Esta joder es más que una zanga. No le hables así, te estoy diciendo... ¡De abajo! No, 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 no. No, 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 no. No, esa no es la manera de resolver el conflicto. Yo y yo vamos a resolver esto en la casa. Vámonos. No. Con esto se te va a desinflamar. Eso es un síntoma de que todavía la quieres. Para serte sincero, yo en este momento no sé... no sé lo que siento por ella y tampoco sé lo que siento por ti. ¿Por mí? Sí. Lo que pasa es que yo siempre te he visto como una amiga y como hemos estado compartiendo mucho estas últimas semanas. No sé, Camila, no sé, algo extraño me está pasando. Y cuando Alfonso me dijo que te habían otorgado la visa y que... Esa fue idea tuya, ¿recuerdas? Yo no tenía pensado salir del país. Sí. me arrepiento por haberte dado ese consejo. Camila, yo... yo no sé lo que me está pasando, pero... pero yo no quiero que te vayas. me tomé el atrevimiento de hacerte un desayuno y traértelo a la cama. Por mí te puedes tomar todos los atrevimientos que quieras. No me digas porque puedo abusar. ¿Quién será? No sé. Sí, ¿quién es? Soy yo, Lorena. Camila, es Lorena. Mira, yo creo que lo mejor es que tú te escondas. ¿Qué? ¿Pero por qué? Lorena y tú no tienen nada. Además, no estamos haciendo nada malo. Sí, sí, yo sé, yo sé, pero... lo que pasa es que va a ser menos incómodo para mí. Por favor, te lo pido. Se acabó, Marcos. Todo se acabó. Va solo, Lorena. ¿Por qué estás llorando? No sabes lo mal que me trató. No va a querer saber nada de mí. ¿Sabes? Nunca debí de haberte dejado. Eres un hombre maravilloso. Aparte, la manera tan linda en la que cambiaste. Dame otra oportunidad, ¿sí? No, Lorena, yo creo que tú me estás confundiendo las cosas y... No, no, no estoy confundiendo nada. por favor, perdóname, dame otra oportunidad. Yo creo que... Perdón por la interrupción, pero tengo que ir a trabajar. Camila, yo... yo no sabía, perdóname. No te preocupes, aquí no ha pasado nada serio. además es tuyo. Nunca dejó de serlo. Adiós. Camila, Camila, por favor. Camila, Camila. Yo creo que yo también me voy porque tienes razón. Estoy... estoy muy alterada ahí. Adiós. Doctor, aquí tienen la orden de salida a los pacientes para que las firmen. Mira, discúlpame, yo sé que me comporté como un tonto cuando Lorena fue al apartamento y... debí... debí estar pendiente de tus sentimientos. ¿Mis sentimientos? No, doctor, no se confunda. Disfruté mucho pasar la noche con usted, pero no esperaba nada. Siempre estuve muy consciente de que usted se había enamorado de Lorena. Pero si... si a ti no te importa, entonces, ¿por qué estás tan molesta conmigo? Porque aunque lo que pasó fue por placer, no soy una cualquiera y merecía un poco de respeto y consideración de su parte. No era mucho pedir. Tú... escogiste tu camino para siempre este es tu destino. Pasa. Gracias. ¿Listo para salir? Sí, sí. Voy por el saco y nos vamos. Trae paraguas porque afuera está lloviendo horrible. Me alegra que hayas aceptado mi invitación a salir. ¿Sabes? Creo que vale la pena que intentemos recuperar lo que había entre nosotros. Claro, siempre y cuando no nos sorprenda Camila saliendo del alcohol. Ya te dije que entre Camila y yo no hay absolutamente nada y lo que pasó deberíamos olvidarlo. Pues eso me tranquiliza. pero ¿qué te parece si en vez de salir a mojarnos nos quedamos tú y yo aquí solitos y hacemos una fiesta ¿priva? No, Lorena, disculpa. Disculpa, lo siento. Lo siento. Yo creo que... creo que... que todo esto fue un error. Yo no debí invitarte a salir. Estás enamorado de ella, ¿verdad? No lo sé. No sé. Es... es algo... algo extraño. Lo que sí sé es que Camila para mí es una persona muy especial. Acéptalo. La amas. ¿Por qué no vas a decírselo? Es que a ti no te importa lo que yo siento. Yo ya no te amo, Marco. Lo sé. Y te pido perdón. Soy un egoísta. Pero... pero no puedo estar sola. Y ahora que terminé con Alfonso pensé que... tal vez tú y yo podíamos arreglarnos. Tú nunca vas a dejar de decepcionarme, ¿verdad? Solo estoy siendo franca contigo. Eso es todo. ¿Quieres un consejo? Búscala. Dile lo que sientes. Dile que la amas. No vayas a cometer el mismo error y la pierdas a ella también. Buenos días, Sandra. ¿Llegó Camila? Sandra, ¿qué te pasa? Doctor, Camila ya no va a volver más. Quiso mantener todo muy calladito. Le dejó esta carta de despedida. Acabo de salir de aquí. Pero, ¿cómo que acabo de salir? ¿Hace cuánto, ¿hace cuánto se fue? No sé, debe estar en la puerta. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Ay, mira cómo da mil cuerdas. Camila. Marcos, lamento haberme ido sin despedirme. Me duele en el alma dejarte. Te amo, Marcos. Te he amado en silencio desde que te conocí. Y esa noche fue el regalo más hermoso que me dio la vida. Es una pena que no haya nada más en el futuro para mí. acepto que me voy huyendo. Pero no quiero sufrir. La distancia me ayudará a olvidarte. Te deseo lo mejor. Ojalá recuperes a Lorena. Se merece ser feliz. ¿Estás lista para comenzar una nueva vida por lo que veo? Me parece una experiencia interesante cambiar un hospital en tierra por uno en las nubes. ya verás que lo vas a disfrutar. Dejaste todos tus asuntos arreglados porque yo creo que te vas a tardar un buen tiempo en volver. Yo creo que no todo quedó resuelto. Aquí dejo una parte de mi vida que que no tuvo un final feliz. Bueno, pero solamente en las novelas hay finales felices, ¿no? Mira, Camila, antes de que subas ese avión tenemos que hablar. Aquí está en juego tu futuro. Sería injusto que lo arruinaras por tomar una decisión equivocada. No te angusties más, amigo, no todo está perdido. Camila. Tú me salvaste la vida y yo te regreso el favor trayéndote a tu chica. Y esta vez no la vayas a dejar escapar. bueno, creo que aquí sobro yo. Mucha suerte a los dos. Gracias, Alfonso. Camila. Bueno, yo creo que siempre he sido un torpe para expresar todo lo que, todo lo que siento. Y debí reconocer lo que quería. Debí decírtelo, Camila. Debí lo echar por ti. Como ves, ya, ya han cambiado muchos aspectos. Pero creo que, que sigo siendo un torpe. Pues, ese torpe fue de quien yo me enamoré. Y me da mucho gusto que siga ahí adentro. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que ahora sé que me amo.